Y bueno, ya está todo listo, todo listo, armadito. Tenemos la gente que me ha llamado ayer por teléfono, que están confirmados. Vienen aproximadamente 18 changos, vienen a jugar, ¿no? Son todo el tema del seleccionado salteño, que son los mayuatos. También vienen parte de los que ya han venido de vacaciones, que son parte de los pumitas, que son tipo de la reserva de los pumas. Y bueno, es algo lindo, algo la primera vez también que se va a ver, un partido, una práctica, una clínica acá en... A este nivel, ¿no? Sí, sí, porque es algo lindo y tenemos changos que practican acá en Güemes. Y bueno, y esperarlos para este domingo, si Dios quiere, este domingo. Y bueno, estaría comenzando más o menos a las cuatro y media de la tarde. Porque a ver, los chicos infantiles también van a estar jugando. Y después ya se viene el partido de los grandes. Y bueno, y su tercer tiempo que, bueno, vamos a estar limpiando la parte de atrás del complejo, porque dejó todo sucio. Y yo quiero recibirlo acá en la casa de Güemes, ¿no es cierto? En la casa del deportista güemense, que ese sería el complejo. Y bueno, y en la parte del fondo vamos a tratar de hacer un agasajo a los changos. Y bueno, y así que ahí sería compartir su tercer tiempo que tienen ellos. Bueno, imagino que estarás diagramando la parte deportiva, ¿no? Así es, Buen día, tapea voy a la teleaudiencia. Sí, estamos full con esta propuesta que nos hizo el ñato. Una iniciativa muy, muy buena. Más si se trata sobre este deporte, ¿no? Que es tan noble el rugby, digamos. Estamos viendo de hacer como una muestra de lo que es el deporte en sí. Con los niños, porque, bueno, quería comentar, ya que está aprovecho la oportunidad de explicar que en Güemes sí hubo rugby. Siempre, digamos. Desde hace 12 años que venimos practicando. Nada más que, como no tenemos un espacio físico, no es muy reconocido en Güemes. Pero se practica, digamos. Y hace tres años estábamos dictando clases con los niños. De parte de, por medio de una fundación, digamos, que se encuentra acá en Güemes, de Patricia Mani. Sí, entonces, bueno, a través de ella nosotros nos manejamos con los niños. Y con los grandes estamos entrenando en Campo Santo. O sea que hay mucha gente que va a estar presente porque hay entusiasmo. Esa es, digamos, la expectativa que tenemos. ¿Por qué? Porque el eje de todo esto es que va a ser a beneficio de la familia Olarte, ¿no? O sea, eso es lo que nos impulsa a nosotros a llegar a este evento tan lindo como es el evento este de rugby. Así que, bueno, esperando que la gente le preste interés, que vayan. El tema de las entradas, ¿no? Tú no sé, más o menos eso también estaría para... Sí, sería más o menos de 30 pesos y 15 pesos los chicos para que sea toda una verdadera fiesta, ¿no es cierto? Y que vayan y que vean cómo es un partido. Y bueno, yo sé que va a salir algo lindo, algo lindo, algo diferente, un domingo que puede ir en familia, ¿no es cierto? Y compartir y ayudar también.